Buenos días Me pregunto por qué los policías no tienen en el arma reglamentaria el cargador puesto No sé por qué Y yo se le pregunto Perdón, una pregunta, señor policía Por qué decía, ¿no? ¿Por qué no tienen el arma con el cargador puesto? En el centro y en el centro ¿Vieron cómo son las cosas? El policía tiene que estar desarmado, sin cargador Y el otro, el contrario, supuestamente el malo El que está robando o amenazando con un arma, la tiene cargada El policía está en desventaja, obviamente, tiene que poner cargador antes de defenderse Y es una orden de arriba Un tema, ¿no? Terrible Pero bueno Esa es la... Esa es un poco la... Las cosas que uno ve en este país, ¿no? Esta sociedad que parecía que los gobernantes Un poco para estar en el sistema... El sistema, no sé Sin riesgos en cuanto a... Sin compromiso, ¿no? Sería un poco... Estar en un sistema sin compromiso realmente Lo que debe hacer la defensa del ciudadano, del individuo, ¿no? Todo al revés, todo al revés Y así estamos, ¿eh? Pero bueno Me animé a preguntar y creo que tengo derecho a preguntar como ciudadano, ¿no? Y el oficial me contestó lo que le parece Y a él le parece que no está bien Está bien, ¿sabes? Estamos de acuerdo Lástima por los jefes, ¿no? No tienen ni idea De lo que es estar ahí en la calle Defendiendo la vida de los demás y de esos mismos Bueno Es la primer nota que hago acá Volviendo de... Un poco de trabajo, vacaciones, casamiento Así que me voy a poner a tiro Del paso del gimnasio A tiro imágenes Lo que yo creo que es La verdad, ¿no? O sea, una persona que quiera Pero yo pienso que la verdad Es una Hay que descubrirla Y hay que compartirla Sea un individuo O millones de individuos La verdad está En cualquiera Solo hay que descubrirla O sea, todo para yo ¡Ah!